Hoy vamos a conocer el testimonio de esta argentina que lleva dos meses viviendo en México y lo enamorada que está de México. Vamos a conocerla. Lo que tiene de bueno vivir en una casa robante es que permite conocer lo que no se suele ver tanto. De otro lado, ¿qué onda la policía? Porque si estamos hablando de la ruta... Son amigos mexicanos, pero no me gusta. México tiene un lugar en el cual yo viviría. Entonces nos contaban que, por ejemplo, en pandemia, como no podían ir a la iglesia, venían acá. Amigos, ¿cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. Yo estoy increíblemente en Estados Unidos, no lo puedo creer. La verdad es que hoy quería hacer un video afuera, pero miren lo que es el clima. Está nublado, está lloviendo, así que mejor me voy adentro. O sea, va en ruta por la carretera, ¿no? Si bien estoy acá, como pueden ver, en un típico barrio norteamericano, en el típico garage y los autos en la puerta y todo el barrio es muy de película, no me digan. No vamos a hablar de Estados Unidos igual, vamos a hablar de México, porque me quedaron muchas cosas para decir de este país y es lo que hoy vamos a hacer. Gracias, amigos. Bienvenidos a mi oficina. Como pueden ver, tengo en el escritorio ahora como la gente. Es un placer estar haciendo un video desde mi oficina. Mi oficina móvil, ¿no? Porque por si no saben, les cuento que vivo en esta casa. Bueno, no estaría mal. Es una suerte, sí. Y estamos viajando ahora por Estados Unidos porque llegamos hace nada, muy poquito. Estuvimos durante dos meses viajando por México, un poquito más de dos meses, con esta casita rodante. Y es por eso que quería hacer este video porque saqué algunas conclusiones de México. Quería darles mi humilde opinión sobre lo que pienso de este país. Y claramente yo noté una gran diferencia entre venir como turista en avión a vivir en una casa rodante conociendo cada pueblo y cada ciudad de México. Tú eliges por dónde te mueves. Vino a México con mis amigas, fuimos a Cancún y toda la zona bien turística que tiene México y del Mar Caribe hermosa. Y noté una diferencia muy grande entre ese viaje y este. Obviamente que si vas y estás en un hotel y estás en lo turístico, siempre vas a ver la cara linda de los países. Siempre que vas a un lugar turístico vas a ver lo más lindo. Pero lo que tiene de bueno vivir en una casa rodante es que te permite conocer lo que no se suele ver tanto. Les voy a contar primero cuáles son las zonas que conocí. Sin el motorhome conocí lo que es Cancún, bueno, toda esa zona de Tulum, Isla Mujeres y todo lo que es el Caribe. Que fue una cosa que me volvió loca. Y después con el motorhome empezamos a recorrer desde Veracruz. Porque qué pasa, nosotros mandamos el barco desde Colombia hasta México y llegaba a Veracruz. Y desde ahí empezamos a subir poco a poco hasta llegar a lo que es Estados Unidos. Antes que nada quiero hablar del tema de las rutas y del tránsito. Porque quizá hay gente que piensa... Qué distinta esa carretera, ¿no? México, el motorhome o simplemente la intriga de cómo es México estando tanto tiempo. Pusimos un pie en México y nos dijeron un montón de veces no se les ocurra ir de noche por las rutas mexicanas. Así que seguimos ese consejo. Pero una que otra vez, sin querer, nos ha agarrado la noche en la ruta. Porque a veces calculas mal. Se hace inevitable la noche. Nos dijeron que en muchas zonas pasan cosas turbias. Que tampoco voy a contar en este video porque no me quiero meter en ese asunto. Pero sí, nos alertaron un montón con que no pasamos de noche a la ruta. Y también aprendimos que en México hay dos tipos de carreteras. Por un lado lo que es la autopista o el lugar donde vos podés pagar un peaje. La ruta le paga, sí. Se supone que está en mejor estado y es más segura. Y la otra, que ahora no recuerdo el nombre como le dicen, pero es la que vos no pagaste el peaje. Y se supone que está insegura, está en mal estado, etc. Los peajes acá son bastante caros. Aquí se llama nacional y es más largo. Sí, pero no es insegura, claro. No es más largo que pagamos como 25 dólares de peaje. Pero es verdad que esa ruta que agarrás pagando peaje está 10 puntos para recorrerla. Está listita, hermosa, prolita. Más rápida, claro. Así que eso es muy, pero muy bueno. También hemos agarrado en otras oportunidades o porque nos confundimos o porque no queríamos pagar tanto las rutas sin peaje. Y nuestra experiencia fue buena. Yo creo que la gente mira mucho el noticiero. Totalmente. O sea, sí, está bien que hay que tener precaución. Claro. Porque es real. O sea, hay peligros en todos los países que recorrer. En todos. Hay peligros de algún tipo. Pero también creo que está como un poco exagerado eso. Como que la gente termina... Qué bueno que lo diga ella que lo ha experimentado. Claro. Viajando por miedo. Por el miedo que nos meten muchas veces en los noticieros. Digo, ¿cómo puede ser que hay tanto temor? Cada vez que cruzamos una frontera, cada vez que damos un paso, nos dicen tengan cuidado, que acá matan, que acá roban, que acá... Y es como... Uno no puede andar así por la vida. Sí, es como... Me voy a mi casa. Eso, no vives. Ustedes se dicen que nosotros nos estamos moviendo constantemente todos los días de nuestra vida. Es que esa sugestión... Sí. Cada lugar en el que vamos nos dicen que pasa algo peligroso. Claro. Es como para pensarlo, ¿no? Sí, te quita las ganas. Sí, sí. Estoy diciendo, hagámosnos los que no pasa nada. Los riesgos están. Pero yo creo que a veces está bueno resaltar más lo bueno que lo malo. Siempre. Y a veces no veo que resalte tanto lo bueno. Entonces, a mi forma de ver, México es un lugar hermoso para recorrer en Casa Rodante porque las rutas son muy buenas. Realmente, los caminos son muy lindos, están en muy buen estado, se siente seguridad. Otra cosa que me gusta mucho es que los mexicanos manejan muy bien. Obviamente que hay sus excepciones, ¿no? Claro. Y no vamos a tratar los que no. Pero en su mayoría manejan muy bien. Se siente seguro. Respetan las señales de tránsito. Y en la mayoría de las veces. Nosotros, como igual las más opiniones es dentro de la Ciudad de México, que es donde más tiempo hemos estado. Y ahí lo ves muy caótico, pero nunca he visto un accidente. Lo sabrá, porque lo sabrá. Me imagino que en el día habrá accidentes, igual que aquí abajo en mi calle. Igual que en Madrid, igual que en todos los sitios. Pero a mí nunca me ha tocado verlo. Y la verdad, ves mucho caos porque son muchos coches. Pero mucho entendimiento. Lógico, Mónico. Mucho entendimiento. Qué grande. Es muy grande. Pero mucho entendimiento, ¿no? Porque al final tú dejas entrar a este. El de atrás luego te deja a ti. Eso es porque hay respeto. Eso es. Respetan las normas. Y luego hemos ido de Guadalajara a Puerto Vallarta y muy bien. O sea, muy bien. Hemos ido en la autovía y en nacional. No sé cómo se llama allí la de no pagar. La libre creo que se llama. Libre. Nosotros fuimos muy bien, muy entretenidos. Fueron muchas horas de viajes. No sé si estuvimos como seis horas en el coche. Pero no se nos hizo ni peligrosa ni nada. Muy amena. Íbamos con música y tal. No sé. Yo tengo la misma opinión que ella. Que a veces es más que tú te atrevas a conocer y hacer cosas. Claro. A que pienses en lo malo, ¿no? La verdad. Vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir. La mano a hablar de la policía. Porque es la que te pare, te hace el control. Y en algunos países nos ha sucedido de que, no sé, te dicen cualquier cosa. Buscan cualquier excusa para cobrarte una coca. Eso no nos pasó, al menos en México. Estamos muy contentos por eso. Yo no sé si pasa. Pero al menos nosotros no lo vivimos. Y es más, los policías fueron siempre muy, pero muy amables. Amigos, interrumpo la transmisión porque me quiero tomar un cafecito. Y de paso les quiero mostrar porque nos compramos una cafetera nueva. Ya que la compramos hace como dos años. Lo que quería decir. Compramos una cafetera, pero siempre que la subo a Instagram me dicen, ¿cómo haces Fer para que no se te queme el café en esa cafetera? ¿O cómo funciona? Así que voy a aprovechar brevemente y les voy a contar cómo funciona esta cafetera. Yo ya les saqué lo de abajo para... Ah, es una cafetera italiana. De toda la vida. Ponerle el agua, aparte hay que ponerla hasta una altura, que sería hasta donde está el... El pitorrillo. El pitorrillo. Hace un café excelente. Ah, que se caliente. Y una vez que se caliente, ahí recién... ¿Quién no ha tenido una de esas? Vamos. Y cuando vamos de vacaciones normalmente siempre hay esta. Hay los lugares a donde vamos. Ahora el filtro con el café y enroscar. ¿Cómo son las personas o cómo fue mi experiencia con las personas, con los mexicanos? Mientras espero a que el agüita se caliente y quería aclarar por las dudas, porque nos compramos un micrófono nuevo que es este DJI, como le dicen acá, o DJI. Y bueno, creo que lo tenía muy cerca y se estaba escuchando bastante fuerte, así que me lo alejé ahí un poquito. La verdad es que a mí me regusta hacer este tipo de videos, como que lo siento como una charla, me encanta leerlos, te invito a que en este momento, si estás viendo esta parte y no estás suscrito a Permugravi, que te suscribas porque pienso seguir haciendo muchos videos por semana. Bueno, ven, ahí hirvió el agua, apagué el fuego, le pongo el cosito este, que ahora está sucio porque no tengo agua en el motor. Pero nosotros la montamos completa. Yo la monto directamente todo. Sí, así que no tenía para limpiarlo. El café y el agua, ella sola sube. Sí, eso es. Es que ahora se puede quemar. Claro, es verdad. Le das la rosquita y ya está, así, directamente. La vuelvo a poner a fuego, mira, yo es que me evito el primer paso. Sí, la voy a poner un café y ya tenemos calcetito. Pero miren, 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 hago un enorme paréntesis, miren esto. Mira lo que es esta taza. No, no tiene un gari ahí, pueden ver. Un gari. Es increíble esta taza. Es una taza, parece otra cosa. Es algo que me libera endorfinas. Me da una felicidad, pero no les puedo describir. Amo el olor a café. Y otra cosa que amo es este escritorio con el que estoy haciendo este videíto. Yo sueño cuando termine este viaje de Ushuaia hasta Alaska, vivir en una casa fija y que tenga una habitación para poder poner un escritorio, con una computadora y que todo esté fijo, que no se mueva. Fijo, que no se mueva. Yo quiero tener una casa donde volver, pero siempre te quiero viajando. Ojalá te me dé, porque quiero conocer muchos lugares del mundo. Esto no termina en Alaska, eh. Esto no termina en Alaska, amigos. Así que suscríbete. Hay muchos lugares del mundo que quiero conocer. Por ejemplo, Japón. Por ejemplo, muchos países de Europa quiero conocer. Obviamente, todos los países de Centroamérica que todavía no recorrimos los quiero conocer. Y los voy a conocer. No es que los quiero conocer solo, los voy a conocer. Mi idea es conocer la mayor cantidad de países que puedan. Es mi sueño. Y es mi sueño hacer eso mientras trabajo de YouTube. Mirá lo que sale de esto. Me voy a re quemando. Buena combinación, eh. Espero que me acompañen en este viaje en el que viene y en el próximo. Vamos al siguiente punto, que es las personas. ¿Qué onda las personas? ¿Cómo fueron con nosotros? La verdad es que desde que pusimos un pie en México, que fue increíble la amabilidad que sentimos de parte de los mexicanos. Me llamó mucho la atención que siempre que estábamos perdidos había alguien queriéndonos ayudar. Que le ayudaba. Qué suerte. Qué bueno. Y la verdad es que eso da muchísimo placer porque, por ejemplo, México tiene los llamados pueblos mágicos, que son pueblos que designan el país porque se mantienen antiguos, pero en buen estado. Que, por ejemplo, mantienen el mismo piso que hacía muchos años, que están muy adaptados para el turismo, que están muy limpios. Qué bonito, eh. Pero bueno, llegar a un pueblo mágico como viajero en un motorhome, ustedes no saben la emoción que daba eso. ¿Será porque yo soy muy intensa o porque realmente están espectaculares? Son muy bonitos los pueblos mágicos. Ya, y como que donde te caen los ojos estás en un cuento. Y eso de México es algo que yo admiro, nunca vi en otro país, esa cualidad de los pueblos mágicos, de la amabilidad de la gente en los pueblos. Y en las ciudades también, porque viste que uno dice, bueno, no, en la ciudad hay más individualismo, en la ciudad está cada uno en la suya. Bueno, amigos, no es el caso de México, hablando siempre desde mi experiencia, ¿no? Claro, claro. Después viví que siempre me llevo un mensaje nada, porque en realidad, no sé qué, bueno, yo soy de lo que yo viví. Claro. Y hasta en las ciudades sentí que había alma de pueblo, que a mí me encanta eso, el alma de pueblo, que es, yo miro a alguien, no lo conozco y le digo, hola, buen día, porque no es uno más del montón. ¿Entendés? Esa cosa de México, la verdad que... Qué bueno. Qué bueno, sí. Yo todavía no pude tomar este café porque me voy a quemar viva, así que se toma precios. Me parecieron, obviamente, un poco más caros de los países en los que veníamos, pero no mucho más caros. Creo que a medida que fuimos subiendo país en país, iba subiendo el precio de las cosas, del combustible sobre todo. Pero algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, el combustible estaba más caro en México que en Estados Unidos. Al menos en esta zona en la que estoy ahora, que es Texas, el combustible está un litro, un dólar, y en México estaba como un litro, un dólar con cincuenta, ponele. Ahora no recuerdo bien, pero ponele que era el combustible. No sé que Estados Unidos iba a ser más caro, pero como digo, probablemente sea porque acá estamos en el estado de Texas, seguramente más arriba sea más caro el combustible. Ahora hablemos de uno de los temas favoritos, que es la comida. Yo amo ir a los lugares y probar sus comidas típicas, y México tiene muchas comidas típicas. Total. No solamente los tacos y la quesadilla, tiene un montón de cosas más. Muchas tienen carne que lamentablemente no pude probar, pero siento que siendo vegetariana pude comer un montón de cosas ricas. Pues sí, es que tiene mucha variedad. Y nos fuimos con amor al picante, porque el picante, dicen que libera endorfinas, el picante le pone como... Emociona. Es un buen orquicante, eh. Voy a hacer una crítica, perdón, no me picanos, pero no me gustan los caramelos con picante, eso te juro que no me gustó. Te tienes que arrastrumbrar, sí. No tiene por qué gustar todo. Y los que tienen picante me mataron, me mataron, así que ese es el único puntito que puedo decir que no comparto, esta hermosa bruta. Y ahora yo te voy a contar, México tiene un lugar en el cual yo viviría, en realidad muchos, hay muchos lugares en el que me gustaron, y me diría, no me gustan, no me gustan, no me gustan, pero hay uno en particular que se llama San Miguel de Allende. Ah, sí, muy famoso, eh. Nosotros no hemos ido todavía, pero vamos. No es la huesteta. Me dio como muchas buenas vibras y dije, San Miguel de Allende sería un lugar muy bueno en el cual viviría. Y estuvo denominado... Oh, qué bonito. Con ese tono. Con mejor estilo de vida para vivir de México, y no es casualidad eso, realmente es un lugar muy, pero muy bueno. Pero no, amigos, no me voy a quedar a vivir en México, porque mucha gente me dice... Porque están viajando, claro. Te gusta tanto México que te vas a quedar a vivir. No, no me voy a quedar a vivir, porque yo espero el día de mañana a donde viva tener a alguien de mi familia cerca. Yo tengo una parte de mi familia que vive en Europa, y en distintas partes de Europa. Tengo otra parte de mi familia que vive en Argentina. Así que va a ser todo un tema decidir a dónde asentarnos, si bien el viaje nunca va a parar, en el momento que hay que tener una casa fijada en algún lugar. Y ese lugar, espero yo que sea acercado a un familiar o amigos. Hombre, la familia es muy importante. Es difícil beber en esa taza. Es más en esta taza. Por suerte, donde estoy parando en estos momentos, que es Texas, hay mucha cultura mexicana también. Claro. Hay mucha comida mexicana. Es que era México, claro. Ahora era antiguamente parte de México. Así que siento gran alivio por eso, porque me costó hasta todo. Es muy importante desprenderme de México. Realmente la pasé muy bien. Fue una cultura en la cual me sentí como muy identificada, o también muy como... Como que sentí que en familia, eso. Me sentía en familia en México. Arropada. Y eso la verdad que se siente muy lindo, y lo quiero recontraeradecer. Por eso es que... Me estoy emocionando. Por eso es que quiero, durante el viaje a Estados Unidos, como sé que tiene gran influencia mexicana también, hacer videos acá en Estados Unidos de México. O sea, cosas que vean mexicanas y que voy a mostrar para el canal. Así que si también tienen alguna propuesta para hacerme de que, no sé, Fer, mirá que hay un restaurante que venden comida mexicana en tal lugar o algo así. Que sepan que esté la cultura mexicana en este país, díganme que voy seguro. Qué bueno, ¿no? Realmente me gustó mucho estar acá. Inclusive en YouTube se sumó mucha gente, un gran público de mi canal. No sé si un 30% es mexicano. O sea... Qué bueno. Mucha gente se copó con el viaje. Y muchas buenas vibras, mucha buena onda. Inclusive también tengo, creo que un 18% de público estadounidense. Y para mí son mexicanos. Claro. ¿Dónde están? Sí. ¿Dónde están? Seguro. Seguramente, sí. Quiero saber desde qué país me estás viendo. Desde alguno de los que ya visité. Por favor, ponédmelo en comentarios porque esas cosas me intrigan un montón. Siempre que leo un mensaje de ustedes, agradezco mucho cuando ponen el mensaje que quieren. Y saludos desde... Entonces yo les digo, ah, mirá, me estás escribiendo desde Lomas de Zamora, desde Ecuador, desde Bolivia, desde Perú, desde... Bueno, Chile, etc. Esperen un poco, me tomo este café. No se vayan porque todavía saben que les quiero mostrar cómo es una casa norteamericana. Porque ahora estamos parando en una casa norteamericana. Y les quiero hacer un mini tour para que vean una cosa que vi que tienen que me llamó muchísimo la atención. Bueno, amigos, como les dije, estoy en el estado de Texas, más específicamente en San Antonio. Y me voy a meter rápido a la casa porque está llorando. Hombre, yo podría acostumbrarme a vivir en un sentido así. Quiero empezar por la parte de la escuela. Qué bonito tener ahí tu cachito de jardín. Es hermosa de punta a punta esta casa. Yo quiero entrar por el garage porque viste que esto es de película total. Miren, acá tienen el garage tremendo con un montón de cosas. Yo entro acá y directamente siento que estoy entrando a una película. Cámara, sí, es verdad. Tiene de todo. Una BMW gigante. Todo esto son herramientas. Acá, miren, hay una heladera gigante. Pero adentro de la casa hay otra heladera. Esto solamente es el garage. Y por lo que pudimos ver, la mayoría de las casas tienen el garage lleno de cosas. Están llenos de cosas en general. Menos de coche. Curioso, ¿eh? Eso es muy curioso, sí. Y muchos espacios. Las casas estadounidenses son tremendamente grandes. De las que parece que está nevado. Solo de pensar en calentar un espacio así. Es el grande y más lindo de la casa. Mira qué majo. Hola, Tango. Hola, Tango. Qué bonita. Yo ni bien llegué, me dio miedo. Pero después me di cuenta que es más bueno que el así. Oh no, Tango. ¿Cómo andan? Están descansando un poquito de día domingo. Atentos a la selección. Ah, claro. Sí, mirá. ¿Qué fue eso? Ahí va. Dice que votó ya el 62% del padrón. Bueno, pero... Está bueno. Las elecciones argentinas. No se revisa la votación. Y date cuenta. Estás expectante. Totalmente. Totalmente. Atincho dice que solamente se ve televisión argentina. Sí, sí. Sí, sí, sí. A pesar de... Los partidos. Todos, todos. Todos los noticieros. Sí, sí. Estamos permanentemente informados. Es nuestro país. Claro. ¿Hace cuánto ya que viven acá? 22 años. Guajana. Sí. Bueno, gracias por dejarnos estar... Por favor. Por aceptar la casita. Al contrario. Un gusto, un gusto que estén acá compartiendo con nosotros. Bueno. Voy a mostrar la capilla. Dale, adelante. Acá está la cocina. Que miren qué gigante que es. Acá está Agus, que no lo vamos a molestar. Acá es donde estuvimos comiendo todos los días. Una semana seguida comiendo acá. Y yo les quiero mostrar porque afuera... Mirá cómo pasa el avión y se escucha... El avión, sí. Y una de las cosas que más me llamó la atención de esta casa es que afuera, acá como pueden ver, atrás mío, hay una capilla. Entonces nos contaban que, por ejemplo, en pandemia, como no podían ir a la iglesia, venían acá a rezar. Qué gracia. A ver si está el Papa... Pero eso lo habrán puesto los dueños de la casa. Me pareció como un espacio muy... Mira la bandera en Mexicano. Muy lindo. Sí, es verdad. Es re bonito, ¿eh? Mira, le da masajitos. Qué majo. Ahora subimos al siguiente piso, donde están las habitaciones. Yo les voy a mostrar... No nos encontrábamos en todo el día aquí, ¿eh? Porque no sé si pueden ver que los estaban un poquito inclinados. Entonces era imposible dormir ahí. Pero miren qué hermosa habitación con la cama de palets abajo. Las plantitas. La verdad que me encantó. Y desde acá podemos verlo a Eros. Así que, amigos, espero que les haya gustado este video. Si es así, dale like. Dejá en comentarios si vos conoces México o si sos de México y qué opinás de ese hermoso país. Y bueno, ¿sabés qué? Te voy a dejar acá un botón para que te suscribas si no estás suscrito. Es re fácil. Lo apretás y te suscribís directamente. Para vos es gratis y para mí es de gran, gran ayuda. Aparte se vienen muchos videos más por distintos lugares del mundo. Así que, amigos, nos vemos en la próxima. Gracias, de verdad, de corazón por ser gracias a esta parte del video. Nos vemos. Chao. Bueno, yo creo que conocer México como lo está conociendo ella te da la facilidad de conocer lo que tú quieres. Claro. De que tú eres la que elige dónde voy, dónde me quedo, dónde, cómo. Eso es. Porque cuando vas en un viaje, que vas en avión o que llegas en autobús o lo que sea, pues te tienes que ceñir más a lo que hay. Estás más limitado. Eso es. Te da unas limitaciones. Entonces, ella puede elegir de ir, dónde dormir, cuántos días quedas en un sitio porque van a dormir en su caravana. O sea, el viaje es más abierto para ellos. Y van a conocer igual el México más real, ¿no? Más real, exacto. Totalmente. Los pueblitos que van pasando. Pero digo yo una cosa, ¿ya viajas sola? Yo creo que viaja con el chico que estaba con el ordenador editado. Ah, vale. Yo creo que viajan ellos dos. Vale. Se me hace más fácil también, ¿no? Sí, también. Viajar en compañía, viajar solo es más monótono, ¿no? Es aburrido. Más aburrido, compartir con otra persona las vivencias es mucho más fácil, yo creo. Sí, está claro. Luego, el tema de las autovías de pago, claro, son más rápidas, están mejor, pero también tienen ese costo, ¿no? Sí. Al final tienes que elegir y ver lo que te puedes gastar en el día porque tienes que comer, etcétera, 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 gasolina y tal. Entonces, seguro que hay algunos días que pueden ir por la de peaje y otros días que irán por las libres, ¿no? Que también decía, pues, por la inseguridad. Claro. Y yo creo que... Que no lo veía ella, no le ha pasado. Nosotros fuimos por la libre a Tlaxcala, por ejemplo, un rato de pago y otro en la libre y nosotros no notamos en ningún momento inseguridad de decir, nada, cero. O sea, íbamos con Cheche, él sabía dónde iba. Igual, si voy yo conduciendo, pues igual me genera inseguridad, no saber a dónde voy. ¿Por qué no sabes? Eso es, no saber a dónde voy. La incertidumbre te causa inseguridad. Eso es, pero con Cheche llevábamos puesto el GPS que nos iba ayudando. Claro. Pues estupendamente, la verdad. Y no puedo decir que haya sentido miedo en ningún momento, la verdad. Claro. La gente, la gente mexicana es así, o sea, no he conocido a nadie. No es que lo digas, eso es. Es que tú lo has visto, lo has comprobado. Sí, y no he conocido a nadie que me haya dicho lo contrario. Puedes tener malas experiencias, igual que con un gallego, con un español o con un inglés, porque seguro que hay algún mexicano que algún día tiene un mal día, porque se puede también, ¿eh? Hombre, claro. O sea, es lícito. Tiene que haber de todo, como en todos lados. Pero cuando pides ayuda, casi siempre tienes lo que puedes. Sí, literalmente. El alma de barrio que decía, no, de barrio no, decía alma de pueblo. Alma de pueblo, eso es. Alma de pueblo. Sí. Y fíjate qué curioso que sale de México, está en Texas, y va a seguir en su camino buscando cosas que la unan a México, no siendo mexicana, ¿no? Sí, sí. O sea, estos dos meses le han influido tanto para bien, que quiere seguir aprendiendo de México y seguir teniendo a México en su vida, ¿no? Y eso también dice mucho de México, la verdad. Sí, lo he dicho, sí. Súper bien. Ponnos aquí debajo en comentarios qué piensa sobre México, sobre sus carreteras, sobre su manera de conocerle viajando. Coméntanos por aquí. Y nada más. Desearos que paséis excelente día, y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, familia. Adiós, papirrines. Sí, nacheros. Sí, nacheros.